Hola curiosos, estamos celebrando 210 años de la independencia de México, y ya que año con año lo festejamos, es preciso que les traiga algunas curiosidades sobre esta fecha tan importante para nosotros los mexicanos. Es así que hoy les traigo 10 curiosidades que tal vez no conocían sobre el 15 de septiembre. Recuerden que pueden suscribirse y dar pulgar arriba si el video es de su agrado. Sin más, ¡comencemos! El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gálaga Mondarte Villaseñor. En el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Es por eso que México cuenta con dos actas de independencia. Agustín de Iturbide, responsable de la consumación de la independencia, es el único cuyos restos no se encuentran en la columna de la independencia como todos los demás, sino en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia y no Miguel Hidalgo como algunos lo creen. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó José Galván el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que él quería tocar aquella noche la campana original. La creación de los chiles en Nogada fue por las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, mismas que al enterarse que el general Iturbide estaba en la localidad e iba a celebrar su santo, decidieron crear un platillo que Iturbide no hubiera probado antes para que no olvidara aquellas tierras. Además, el platillo original lleva en sus colores la representación de la bandera del ejército trigarante. España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después, en 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes y es que España intentó recuperar su territorio en nuestro país cuando ya se había consumado la independencia en 1821, esfuerzos que no tuvieron éxito. Las mujeres en el movimiento independentista son Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, pero también existió una dama a la que le llamaban La Costeña, quien participó en el sitio de Cuautla, proveyendo de alimentos a los guerreros sin medir las consecuencias. La primera conmemoración del grito de independencia la hizo Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, ahora estado de Hidalgo. En 1895, Porfirio Díaz cambió la celebración del grito de Dolores a la noche del 15 de septiembre, esto para que coincidiera con su cumpleaños, espero que el video haya sido de su agrado, esperando que me puedan regalar su pulgar arriba y suscribirse, aprovecho para darle las gracias a los nuevos suscriptores, Dora Yasmín, María Alejandra Quintero, Lo Bello y Curioso, Dana Yaritza, Carolina Quiroga, Ivón Nieto y demás suscriptores que me apoyan, muchas gracias a todos, yo soy el Curioso Rico y como siempre espero que nos escuchemos pronto.